...tiene la palabra el diputado Casareto. Diputado Casareto, en el uso de la palabra. Señor Presidente, solicito que me cambien el cómputo del tiempo porque consumieron unos cuantos minutos en la interrupción. Retomo, en el día de ayer tuvimos un trabajo en comisión muy fructífero, tal como ya expliqué, se hicieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que además de reiterar los conceptos que estaban en el mensaje de elevación del texto de ley, incorporaron, como ya hice referencia, los cálculos actuariales de la evolución de los dos sistemas a lo largo del tiempo. Cálculos actuariales realizados por el personal técnico del ANSES con muchísimos años de experiencia y con solvencia, inclusive a lo largo de distintos periodos de gobierno. también invitamos a distintas organizaciones que tenían interés en opinar del tema. Así que le dimos la posibilidad de expresarse, además de que lo habían hecho en los medios o por notas o en reuniones privadas, en relación a lo que tiene que ver con asociaciones... Diputado Valdés, ¿se puede sentar en su banca? Gracias. 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 Diputado Casareto, continúe en el uso de la palabra, por favor. Bueno... Invitamos entonces al ámbito de la comisión a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Fiscales, a la Federación Argentina de Magistrados, también a la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación, también invitamos a los representantes de los sindicatos, hablaron representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, el CITRAJU, también de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Luego, también invitamos a centros de jubilados y a federaciones de jubilados que tienen sus beneficios a través del ANSES y por supuesto estaban interesados en opinar de qué manera se iba a financiar el ANSES y de qué manera iba a pagar las prestaciones y cuál era el futuro del sistema. Así que eran partes directas, interesadas en conocer el presente y la evolución del sistema previsional argentino. También, dentro de quienes hablaron, lo hicieron algunos diputados que habían presentado proyectos. Sabemos que estamos en sesiones extraordinarias en las cuales se trata, como ya dije, los temas que habilita el Poder Ejecutivo por la vía del decreto de convocatoria o de ampliación de la convocatoria, pero habida cuenta de que había cuatro proyectos presentados, también hicieron uso de la palabra los diputados que la habían presentado. En algún sentido, eran coincidiendo con las posiciones del Poder Ejecutivo Ejecutivo o de la mayoría y en otro caso eran modificando esos criterios. Quiero decirle, señor Presidente, que en el análisis de nuestro bloque la semana pasada y esta, surgieron, por un lado, la decisión de acompañar la decisión del Presidente del Poder Ejecutivo de avanzar en relación al cambio en estos dos sistemas. Pero como siempre ocurre, también este bloque se va nutriendo de las opiniones de sus miembros y hace propuestas, aporta criterios, convicciones políticas y eso permitió ir enriqueciendo el proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Así que ya cuando tratamos el tema de la Comisión, los propios funcionarios del Poder Ejecutivo hicieron referencia a las inquietudes que nosotros le habíamos hecho llegar e inclusive algunos de los diputados y diputadas que integran nuestro bloque formularon textos alternativos, propuestas que modificaban cuestiones que se habían planteado en el texto original, que ampliaban conceptos, que daban claridad acerca de algunos temas. Yo quiero, en primer lugar, hacer una referencia a los informes técnicos acerca del sistema. Por un lado, estamos modificando la ley que tiene que ver con el régimen previsional para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En este momento tenemos activos 17.622 que hacen un aporte promedio de 32.609 pesos por mes. Y tenemos pasivos beneficios entre jubilaciones y pensiones que son 6.983 que tienen un haber promedio de 272.099 pesos. O sea que los activos que están aportando aportan 32.000 pesos por mes y los pasivos que están cobrando los beneficios, 272.000 pesos por mes. Además, si miramos cuáles son los haberes máximos que están dentro del sistema, tenemos beneficios que alcanzan hasta 770.000 pesos por mes. Tenemos por encima de 750.000 pesos, 4 por encima de 700.000, 8 para no ampliar tanto en datos, beneficios por encima de 300.000 pesos mensuales, existen 2.265 beneficios que cobran más de 300.000 pesos por mes. En los informes actuariales que se distribuyeron entre los diputados de todos los bloques, está el desarrollo de los que pertenecen al régimen nacional propiamente, como también al de los 11 sistemas provinciales transferidos a partir de la reforma de 1994. O sea que se puede analizar en detalle, provincia por provincia, cada uno de estos beneficios. Pero vamos a mirar, esto significa importes altos, señor Presidente, muy altos, que tenemos que limitar naturalmente. Pero vamos a mirar, por ejemplo, qué pasó en el último año 2019. En cuanto a la movilidad, en el régimen general, en el año pasado, hubo una movilidad del 51%. ¿Y sabe cuánto aumentaron el monto de los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo aumentos 18 puntos por encima de los que son los beneficiarios del sistema general. Y si vamos a mirar los últimos 4 años, nos encontramos que en el sistema general hubo una movilidad del 227% y en el sistema judicial una movilidad del 295%. O sea que el sistema judicial, a partir de determinar sus propias retribuciones en actividad, tiene una movilidad, tiene una movilidad para los que están en el sistema de pasividad y durante los 4 años anteriores tuvieron casi 70 puntos por encima de lo que fue la movilidad del sistema general. O sea que hay una situación de desigualdad que no es nueva, que viene a lo largo de los años, pero hay una situación de desigualdad que se va profundizando año a año y que se profundizó en el último año. En consecuencia, es una decisión de nuestro gobierno tratar este tema, abordarlo desde un concepto de solidaridad y de un concepto de redistribución del ingreso. Pero naturalmente que debe ser priorizando a aquellos beneficiarios que están en 16, 17 mil pesos y no a aquellos que están por encima de los 330 mil pesos o aún encima de los 770 mil pesos. Le quiero aportar en base a esto, cuál sería el desfinanciamiento que tiene el sistema. Los actuarios tomaron en consideración dos formas de cálculo. Por una de ellas, el déficit del sistema judicial entre el total de lo que aportan frente al total de los beneficios que cobran en el año, en el año pasado, por una forma de cálculo, daría 8.296 millones de pesos de desfinanciamiento. Esto significa que de los recursos del ANSES, del régimen general, deben destinarse recursos para atender el desfinanciamiento de este sistema especial. Como usted sabe, señor Presidente, parte de los recursos del ANSES son de aportes y contribuciones y parte son de impuestos, derivado de impuestos, como ha creado este Congreso para atender la emergencia reiterada del sistema previsional. En definitiva, todos los argentinos están aportando al financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas. De acuerdo a otra forma de cálculo que hacen los actuarios, esto pudiera llegar a ascender a los 11.000 millones de pesos en el año 2019. Pero esto es un problema, señor Presidente, pero es un problema creciente, porque el cálculo actuarial lleva de esta situación de 2020, 2020, y por ejemplo, vamos a 14 años, 2034, el déficit a valores actuales se multiplicaría por 2, se iría a 18.000 millones. Y si lo proyectamos al cálculo actuarial un poco más hacia 2049, el déficit se iría a 27.000 millones de pesos a valor actual. O sea que se multiplicaría por 3. O sea que hoy hay que destinar recursos, pero con el correr de los años hay que destinar cada vez más recursos del conjunto de los jubilados y del conjunto de los ciudadanos de la República Argentina. Quiero ampliar el análisis hacia el otro régimen especial que está en consideración, que es el que beneficia a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. En la actualidad, en el sistema, como activos, hay 1.071, que en promedio aportan 38.972 pesos por mes. Entonces, dentro de los beneficiarios pasivos, sea por jubilaciones o sea por pensiones, tenemos 706 beneficios que están cobrando actualmente 335.933 pesos. O sea que los aportes de 1.071 son 38.000 pesos. Y los beneficios a 706 son 335.000 pesos por mes. Naturalmente, es un sistema que tiene un desfinanciamiento importante, como en el caso del sistema judicial. Hay algunos beneficiarios que están por encima de los 600.000 pesos, otro entre 550 y 600.000, pero para tomar la misma referencia, aquellos que están por encima de los 300.000 pesos mensuales, son 426 beneficiarios. De la misma manera, como analizamos recién, hay un déficit importante y hay un déficit creciente. Y también la movilidad ha beneficiado especialmente a los beneficiarios de este sistema. Dentro del análisis de la información histórica, por ejemplo, en este caso, tomamos del 2010 al 2019, los últimos 10 años, en el régimen general hubo una movilidad del 1.601% y en el del servicio exterior del 2.504%. O sea que el régimen vigente para el servicio exterior de la Nación llevó a que los beneficios aumentaran un 53% por encima de los beneficiarios del régimen general. Entonces, hay una desigualdad, pero hay una desigualdad creciente que año a año se va ampliando. Entonces, cuando el señor Presidente de la Nación y su equipo analizan de qué manera aumentar la jubilación mínima, cómo financiar un bono como el que se pagó en diciembre, cómo financiar un bono como el que se pagó en enero, cómo producir un aumento como se dio a partir de marzo, que sea de un monto fijo más un porcentaje, priorizando a los sectores que están en la base de la pirámide, aquellos jubilados que menos ganan, naturalmente que tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que tomar decisiones. Visto este análisis actuarial que está a disposición, de todos los diputados, los que están presentes, los que ya se fueron, ya lo tienen, porque se lo entregamos en el día de ayer, y de todos los argentinos. Tenemos que entender cuál es el aporte adicional que los otros jubilados van a tener que hacer si estos sistemas no se cambian. Cuánto es el aporte adicional en términos de pago de impuestos que el común de los ciudadanos de la Argentina tiene que hacer para que continúen estos sistemas sin cambios. Naturalmente nosotros creemos que hay que limitar estos regímenes especiales poniéndole un techo. Las reformas propuestas con los cambios introducidos, estimamos que bajarían este desfinanciamiento en un 40%. Eso es lo que nos permitiría tener más recursos para el resto de los sectores. Señor Presidente, dentro de lo que está en el texto de la ley, claramente nosotros coincidimos en el aumento de la edad jubilatoria para los beneficiarios de este sistema. Hemos recibido la inquietud de las compañeras diputadas del Frente de Todos, planteando la edad de las mujeres. Así que frente al texto original se introduce un cambio y pasa de 60 a 65 años en la edad jubilatoria para los hombres, pero permanece en 60 años para las mujeres que están dentro del sistema judicial. Y esto ya quedó consagrado en el despacho que firmamos en el día de ayer. También hemos decidido el cambio, en vez de tomar la remuneración más alta para el salario inicial, se toma el promedio de los últimos 10 años. Hemos hecho cambios dentro de las cláusulas transitorias, efecto de determinar claridad en que el promedio es de las remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años. O sea que si alguien estuvo 5 años de juez, 10 años de camarista en los últimos 10, va a ser el promedio de las remuneraciones actuales de esas categorías. Por lo tanto, nosotros avanzamos en otros cambios, señor Presidente. Firmamos el despacho ayer, pero también hoy seguimos haciendo algunos cambios en base a lo que escuchamos ayer en la Comisión. Así que por pedido de los trabajadores judiciales que hablaron en la Comisión, hemos cambiado el anexo 1, incorporando primero la categoría de Secretario de la Procuración General de la Nación, y eso ya está en el despacho. Y hoy vamos a introducir el cambio con la incorporación de la categoría de Prosecretarios y de Jefes de Despacho, tal como pidieran los trabajadores del Poder Judicial de la Nación. Además, incorporamos para terminar dos cambios más en los artículos. En primer lugar, lo que es la derogación del artículo 16, que habla de la convocatoria al servicio activo de aquellos jueces que ya estuvieran jubilados, eso se elimina del sistema actual. Y después incorporamos un decreto, un artículo que abroga un decreto de 1976 que le daba a los beneficiarios del Poder Judicial la posibilidad de hacer el trámite ante el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura. A partir de este cambio, van a tener que hacer el trámite ante el euday de la ANSEE que corresponda como cualquier hijo de vecino que inicia el trámite para jubilarse. Y eso ya está contemplado dentro del despacho. Por último, señor Presidente, respetamos los derechos adquiridos de aquellos que están jubilados actualmente. Segundo lugar, aquellos jueces que están en actividad, que ya tienen el beneficio acordado, también tienen el derecho adquirido, no se los afecta con esta ley. Tercer lugar, aquellos jueces que están en actividad, pero que presentaron la nota y no tienen el beneficio acordado, tampoco se afectan sus derechos. Y también aquellos jueces que ya reunieron los requisitos de edad y de años de aporte y todavía no iniciaron el trámite, ya tienen el derecho adquirido porque así lo establecen las leyes y así lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema. Hacemos este proyecto de ley para limitar el desfinanciamiento de estos sistemas. No lo hacemos para liberar cargos en la justicia. Por lo tanto, señor Presidente, estamos en condiciones de pedir a este honorable cuerpo el acompañamiento del despacho de la mayoría con las modificaciones que recién hice referencia. Muchas gracias. Gracias, diputado Casareto.